Música Estamos en la MIT Expo 2012 Buenas tardes Luis Estamos en la MIT Expo 2012 Un evento realmente impresionante por la cantidad y la calidad de equipos Y nos impresionó tu stand Contanos un poco que es lo que están presentando Acá en la MIT estamos presentando todos los tipos de equipamiento del grupo Wittgen Wittgen Group es el líder del mercado de pavimentación, minería y brindadores móviles Y acá en la feria tenemos toda la gama de productos Acá también estamos con el lanzamiento de la nueva planta de asfalto Ciber Una planta de 120 toneladas de producción por hora Con toda la tecnología con que lo hagan de más innovador Con un control remoto, el monitoramiento remoto de la producción Con un sistema nuevo de tolvas Con posibilidad de usar material reciclado Hasta 15% como estándar en nuestra planta Y también con un opcional de 50% de reciclado Entonces tienen muchas novedades Temos los brindadores, rodillos, las freadoras, recicladoras también Todos los portafolios del grupo Wittgen Y para que conozca un poquito más el grupo, la gente Contanos, ¿qué antigüedad tiene? ¿Hace cuánto que están trabajando en el gremio? El grupo Wittgen tiene 50 años Es una empresa familiar Específicamente Ciber, que es una de las marcas Que hacen las plantas de asfalto Tenemos 54 años cumplidos a dos días atrás Entonces estamos acá celebrando también nuestro cumpleaños ¿Y el trabajo de la empresa? ¿Se limita a Brasil? ¿O hay una expansión a nivel regional? Ciber trabaja, nuestro producto principal son las plantas Vendemos plantas acá para Brasil Pero también para toda la América Latina México, hasta Chile También para todo el continente africano Para Australia Y empezamos ahora en agosto Próximo en el sudeste asiático Entonces tenemos un portafolio de actuación muy largo Trabajando en casi cuatro continentes Nosotros somos un medio de Argentina Por eso cabe la pregunta Tenemos muchas deficiencias con las rutas ¿Y no hacen negocio con Argentina? Hacemos hasta 2010 En 2011 Tuvimos muchos negocios con Argentina La verdad que el último año Con las elecciones presidenciales Fue nuestro récord de ventas Tenemos como 14 o 15 plantas de asfalto para Argentina Pero hasta ahora en este momento Con las nuevas necesidades del gobierno Para importación Para manejar la balanza comercial Hoy está muy difícil Trabajar Tenemos clientes desde La verdad desde el año pasado Con plantas que se quedan en la frontera Por cuatro o cinco meses Esperando la licencia de importación Y hoy este problema afecta también los repuestos Entonces estamos muy preocupados Que cómo podremos soportar nuestro maquinario En operación en el país Si no conseguimos enviar ni repuestos Entonces esperamos que el tema de Mercosur Se quiera más fuerte Acontece de verdad Para poder tener un libre comercio Con Argentina de verdad Y crecemos más y más todo el negocio Esperemos que sí Desde ya como le decimos a todos los ejecutivos Gracias por la amabilidad Y por el tiempo que nos dedicaron Con gusto Gracias por usted